A ver, Sol Aldonate, no sé si nos estás escuchando ahí, contanos a dónde estás. Estamos acá en la intersección de las calles Perú y Avenida Líbano. ¿Qué es lo que sucede? Hay una confluencia de dos problemas, principalmente los vecinos que nos mandaron reclamos a través para el mapa de reclamos. Vemos que acá a mi espalda puntualmente hay un hueco, ¿no? Hay una caja de madera que improvisaron los vecinos porque días atrás, el martes, robaron esta tapa de la cloaca. Adentro hay un pozo muy profundo que los vecinos desconocen cuántos metros tiene hacia abajo. Vamos a hablar con una de ellas, Zulema, que nos comentó qué es lo que sucedió. ¿Lo robaron a esta tapa de la cloaca? Sí, robaron la tapa de la cloaca y también estamos con un gran problema, que es la SAC la que vino a hacer un trabajo, que ya también estábamos en la esquina de la República Libre de Perú, había también que me robaron. La SAC vino ya, ha puesto la tapa, pero hace más de 15 días que estamos sin que venga la SAC, saque todo el montículo de tierra que ellos han puesto para poder la tapa. Y bueno, ahora estamos con eso, que los autos no pueden pasar porque chocan uno al otro, porque no está el montículo de tierra todavía que ha dejado la SAC. Estamos con otro problema que también yo ya pedí que la boca tormenta está hasta arriba y acá nos inundamos. Entonces tampoco no vino lo de las obras públicas con la boca tormenta. Y la SAC tiene que venir a sacar el montículo de tierra que han dejado, que ya han puesto la tapa y ya no han venido a sacar más. También han dejado el montículo de tierra que ellos tienen que venir a destapar de la vereda. Hasta ahora tampoco no tenemos respuesta. Por favor, que vengan. Estamos hablando de este problema. Acá hay una obra que está inconclusa. Vemos muchos materiales, muchos residuos que quedaron ahí. Recién veíamos pasar los vehículos por ahí, dificultados. Han quedado todavía todo lo que sacaron ellos de la tierra, todo estamos, que está todavía sigue el montículo de tierra ahí. Y bueno, no viene nadie. Ya este reclamo hecho. ¿Cómo es la conexión de redes de cloaca? ¿Esto les genera algunas complicaciones dentro de sus propias casas? Sí, tenemos complicaciones dentro de la casa. Era cuando perdía tanto el agua que ha tenido 2018 y bueno, han entrado a las casas. En su caso particular, ¿cómo es su situación? Está todo lo que yo tengo de la boca, de la tapa de donde entra la cloaca, la tengo tapada. Y bueno, me dicen que ya van a venir, ya van a venir y no vienen. ¿Hicen muchos reclamos a la municipalidad, en ASAT? Yo reclamo a la municipalidad, a las Obras Públicas, que acá nos inundamos. Ustedes van a ver ahora, lo van a filmar, van a ver cómo están todas las bocas tormentas. No hay respuesta de nada. Estamos también acá con Hugo, que es un vecino que vive también acá cerca de esta esquina. Hugo, tienen dos problemas, pero por un lado, este hueco, principalmente que hay mucho miedo de que caiga alguna persona allí. Ese hueco es muy profundo, ahí se puede caer cualquiera, no lo pueden ver, han puesto un cajón para que lo vean, porque si no se van a caer, cruzan a tomar el colectivo, la gente de allá, y se van a caer ahí, y no vienen. Esto es un reclamo de años para que lo arreglen. Y han dejado todo eso ahí. Las dos son problemas de la ASAT. Son problemas de la ASAT. ¿Hicieron algún reclamo de esta tapa de la cloaca que falta? Se han hecho el reclamo y todo. Por eso ha hablado ahí a la Gaceta, no sé de dónde son ustedes, y han dicho que iban a venir ahora, pero los de la ASAT no vienen. Eso hace cuánto que está ahí. Ahora estamos hablando de esta obra inconclusa acá en la intersección de las calles. Esto que ha aparecido hace dos o tres días, que se ha hecho el reclamo y no vienen. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Ustedes improvisaron colocando esta madera para que la gente pueda verlo? Porque no tienen la tapa, no tienen la tapa, es profundo, ahí es profundo. Y bueno, que sea que pongan algo ahí, no sé, porque ya se ha hecho el reclamo y dos o tres días y no vienen. Seguro que a la noche, si llega a llover, va a ser peor. Un accidente va a haber. Acá Zulema nos comentaba aquí lo que sucede cuando llueve. Que nos inundamos, y ahora que la boca actualmente está tapada y es peor, no tiene cómo por dónde salir el agua. ¿Nos puede acompañar acá para ver la boca actualmente y este problema que estuvieron, acá se estuvieron llevando a cabo las obras? Dicen los vecinos que es una obra que reclamaron por mucho tiempo, pero ha quedado un poco inconclusa. Vemos acá, en estos momentos nos comentaba también otro vecino de que ocurrió, hubo acá hubo un accidente anteriormente donde cayó una persona. Sí, ha caído una persona, una moto, pero un señor se ha caído en el pozo, agasta, no me puede sacar. Pero ahora ya lo han arreglado, pero han dejado todo esto aquí. ¿Hace cuánto? Ya hace como más de un mes ya esto. Sí lo han arreglado, pero han dejado todo eso ahí, han tapado las veredas, han tapado... Y esto que no respetan nada también los automóviles, pasan, pasan. Acá pasan muchos vehículos, los vecinos, las personas que pasan vehículos se quejan. Porque acá, de acá para allá es doble mano, de acá para acá es una sola mano. Es el problema. Es doble mano de una equineta, doble mano para allá y una mano para allá. Y es el problema. ¿Tiene un caos de vehículos? Claro, claro, si no está esto, es accidente todos los días, accidente todos los días. ¿Pasó de alguna persona o algún vehículo que no pudo, no llegó a ver esto y que chocaba? Han caído varios autos, varios autos han quedado ahí en el pozo ese, quedó muchos autos, han quedado ahí. Por eso hemos hecho reclamos, reclamos, porque todos los días ves que se acabó un auto. ¿Ustedes se acercaban a auxiliar? ¿Cómo eran esos momentos? ¿Cómo se acercaban a dar una mano? Claro, se caían en el pozo, caían las ruedas ahí, los levantaban y los sacaban. Ese es el problema. Y la moto, no sé, es otro peligro. Las motos se han caído varias veces ahí. Ahora está tapado, pero han dejado esto. ¿Viste? Es un problema. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Solema. Estamos viendo todo este problema que nos comentaban los vecinos. Estos restos de materiales de esta obra inconclusa que habían reclamado antes era un hueco profundo donde muchos vehículos, automóviles, personas, caían, motos inclusive, caían dentro de ese hueco y quedaban atrapados. Luego también se pudo colocar la tapa, pero dejaron todos los materiales de la obra inconclusas y esto genera muchas complicaciones en el tránsito. Muchos vehículos tuvieron que pasar por encima de una pequeña montaña de tierra que quedó allí. Y a unos pocos metros también hay otra tapa de cloacas que aparentemente fue robada el día martes, donde les generan muchas complicaciones a los vecinos. De hecho, al ser un hueco tan profundo que no pueden visualizar cuántos metros de profundidad tiene, colocaron, improvisaron y colocaron madera y cajones para poder ver y de alguna forma visualizar y evitar que alguna persona caiga y que se produzca un accidente. Este es el reclamo, recordamos, de los vecinos en la calle Líbano y Perú. Perfecto, Sol. Muchísimas gracias. Gracias, Sol. Bueno, la verdad que es terrible lo que estábamos viendo recién en imágenes. Bueno, clarísimo el reclamo de los vecinos y esta situación complicada, ¿no? Así es. Nuevamente. Un reclamo que suele ser frecuente. Muy frecuente. La verdad que hay demasiadas situaciones graves en distintos puntos de la ciudad. Sí, no, y vinculadas a esto, ¿no? Problemas en las calles, sobre todo relacionados a la cuestión de las bocas tormentas, son muchos. Así que, bueno, habría que ver si se puede solucionar eso también.